El Día Internacional de la Persona con Discapacidad es un día en el que la persona con discapacidad debemos ser la protagonista. Muchos de nosotros estamos incapacitados, por eso no nos dejan votar. Encontramos barreras articotónicas que nos impiden movernos con libertad para la ciudad. Nos preparamos durante muchos años para trabajar, pero luego nunca nos ofrecen trabajo. No nos dejan tener una pareja y formar una familia. Nos impiden participar en la sociedad, en nuestra comunidad y en nuestro barrio. Acaban de oír a alumnos de FEAPS pidiendo voz y voto en este 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, en el que ellos son los auténticos protagonistas. Un solo día entre 365 en el que los discapacitados toman la palabra para recordarnos que ellos también tienen, también son, perdón, ciudadanos, aunque no disfruten siempre de los mismos derechos que el resto. Por eso, hoy ellos son nuestra imagen de portada. El Pleno de la Asamblea aprobaba este pasado lunes modificar el reglamento de los mercados para ampliar los horarios de los puestos y que puedan también abrir por las tardes. Una idea sobre la que Ceuta Televisión ha preguntado en la plaza. Yo veo que eso es una tontería, vamos. No hay venta por la mañana, no hay venta por la tarde. ¿Por qué? Porque si no vienen la gente del mediodía, ¿cómo van a venir por la tarde? Es por la mañana y no entra nadie. Sí. Aparte que hacemos dos horas más aquí viendo cómo pasa el aire, no merece la pena. El Instituto Avila forma parte de la Hora del Código, una iniciativa mundial que pretende enseñar los fundamentos básicos de la programación a los alumnos, pero de una forma diferente, divertida y pedagógica. Buenas noches, disculpen las incidencias técnicas. Vamos a continuar con este informativo. La Junta de Personal Docente celebrará mañana jueves una votación simbólica en el Colegio Ortega y Gasset. Un acto que representa las elecciones que se tendrían que haber celebrado, pero recordemos que el Gobierno no lo ha permitido porque ha decidido crear una Junta de Personal General en Ceuta y Melilla que englobe a todos los funcionarios. Esto es Noticias Ceuta Televisión. Comenzamos. Como acaban de oír, la Asamblea aprobaba esta misma semana a comienzos el reglamento que regula el servicio de mercados para permitir la apertura de los puestos también por las tardes. Una idea que no parece entusiasmar a los comerciantes de la plaza, nos hemos dado una vuelta por el mercado para pulsar la opinión de concesionarios y usuarios y estas son las conclusiones. Lo que al Gobierno y a la oposición les parece una magnífica idea... De lunes a viernes el horario sería de 8 a 3 y de 5 a 8 de la tarde. ...no lo parece tanto a pie de mercado. Ante la posibilidad de abrir también por las tardes, la respuesta de los comerciantes del mercado es unánime. Yo veo que eso es una tontería, vamos. Porque mira, tú estás viendo cómo está el mercado a pleno de navidades, todo vacío y por la tarde, vamos, aquí no viene nadie, vamos. No hay venta por la mañana, va a haber venta por la tarde. ¿Por qué? Porque si no vienen la gente del mediodía, ¿cómo van a venir por la tarde? Es por la mañana y no entra nadie. Si no se vende por las mañanas, tampoco se venderá por la tarde, un razonamiento que se repite de puesto en puesto. Otra cosa muy diferente es la posibilidad de abrir el mercado a otro tipo de negocios, como la hostelería, muy en boga en otras ciudades. Hay muchos puestos cerrados aquí en la plaza. Hay gente que está sin trabajo, que lo solicitan y no se lo dan. Eso está muy bien, ¿vale? Eso trae gente, mientras que no traigan al Mercadona y al Super Soy al Lid. Los que sí parecen receptivos son los clientes. Muy bien, muy bien, lo veo muy bien. Hace falta porque a las criaturas les cuesta mucho vender. Me parece perfectamente. Eso rige en toda la península. Aunque los más veteranos se muestran reacios, el horario de mañana y tarde no es nuevo. Se ha intentado en otras ocasiones y nunca ha dado los resultados deseados. Quieren el mercado por la tarde, o sea, ya se ha intentado otra vez y no funciona. ¿Por qué? Porque, no lo sé, la gente aquí en Ceuta el mercado es por la mañana, en los supermercados es durante todo el día y la gente y los de las pescaderías se levantan tempranísimo y no van a poder venir por la tarde. Por suerte o por desgracia, me he tirado 40 años aquí en el negocio y nunca nos ha ido bien abrir por la tarde. Y veo que es un absurdo de abrir por la tarde. Al final se van aburriendo, empiezan a abrir 4 y después terminan por cerrar. La solución a los problemas de la plaza, especialmente en el caso del mercado central, pasa por su modernización. La solución del mercado es dotarlo y ponerlo moderno y darle una serie de servicios que actualmente no tiene. Hay que dotarlo de ciertos servicios y hacerlo cómodo. Ponerlo incluso todo en una sola planta, personas mayores no se pueden estar permitiendo subir y bajar escaleras, una caída, no, tiene que ser dotarlos de carritos, muchas cosas que se pueden mejorar. Ideas que, de momento, deberán esperar a que política y realidad coincidan en el tiempo y el espacio. Y en el próximo Consejo de Gobierno se estudiará el protocolo con el que el Ministerio de Fomento para la construcción de 500 viviendas sociales en zonas cercanas a la frontera. El proyecto se prevé para varias anualidades y se sumarían a las 487 que se han construido en la legislatura actual. Irían en varias anualidades, pues como han ido las 487 viviendas que se han construido en los últimos años, viviendas sociales. Ahí entra Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, Almadraba y Benzú. El PSOE de Ceuta se ha desplazado a los alrededores del mercado Real 90 para recoger de primera mano las quejas y necesidades vecinales. Unas reclamaciones que Carracao resume en más limpieza y más seguridad. El PSOE, con su secretario general a la cabeza, José Antonio Carracao, ha visitado la zona de Azcárate, Real 90 y Maestranza, continuando así con su repaso a las necesidades de las principales barriadas de la ciudad. La intención no es otra que recoger de primera mano las inquietudes de los vecinos y hacerse una idea real, desde fuera de los despachos, de lo que la gente quiere y demanda. Y precisamente en un momento en que desde la Asamblea se pretende revitalizar los mercados y todo su entorno, los socialistas aseguran que la voz de la calle es lo más importante. Apelan a la participación ciudadana y aseguran que hay dos puntos muy necesarios que la gente destaca por encima de los demás como necesidades principales. Son zonas de nuestra ciudad que también requieren de un apoyo. Hay un problema generalizado de limpieza, hay un problema generalizado de falta de iluminación en algunos puntos y hay un problema generalizado también de seguridad. Ayer se dio a conocer la cifra de 12.905 parados como el número del paro en la ciudad. El PSOE propone una medida de impacto a nivel nacional para combatir el paro que repercutiría en Ceuta con la creación de 1.900 puestos de trabajo, 800 hombres y 1.100 mujeres. El plan Garantía Más 45 va dirigido a desempleados de larga duración que no perciban ayuda si sean mayores de 45 años. Se trataría de contratos de seis meses a tiempo parcial trabajando en obras de interés general cuya financiación provendría de reducir en un tercio la rebaja fiscal a las rentas altas y grandes corporaciones. 615 personas están residiendo en el CETI, 113 más de la capacidad establecida. Una situación que aunque ya se ha convertido en habitual, no supone un problema para el correcto funcionamiento del centro. 25 inmigrantes además se han incorporado esta semana al CETI. El equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja ha atendido esta semana 25 inmigrantes en diversos puntos de la ciudad. El lugar principal de procedencia vuelve a ser Guinea-Conakry con 15 personas, seguido de Argelia con 9 y la República Democrática del Congo con 1. No había entre estas 25 personas ni mujeres ni niños. En ninguna de las 12 intervenciones de Cruz Roja se tuvo que atender a heridos graves. Sí se trataron algunas heridas leves y se repartió comida y ropa antes de enviarlos al centro de estancia temporal de inmigrantes. Un CETI en el que ahora mismo hay 615 personas residiendo en él, 113 más de las que conforman su aforo máximo. Esta situación se mantiene así desde el pasado mes de julio, aunque no repercute en el correcto funcionamiento del centro. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha negado esta mañana en el programa de Ana Rosa en Telecinco a aceptar el concepto de devolución en caliente y se ha amparado en que lo que se produce en Ceuta y Melilla son rechazos en la frontera. Fernández Díaz ha vuelto a insistir en que las dos ciudades autónomas viven una tremenda presión migratoria y que el Estado tiene el derecho y la obligación de proteger las fronteras. El ministro del Interior ha insistido en que si alguien tiene una solución mejor a las vallas, debe plantearla, pero que por el momento se reforzará legalmente la posición jurídica de los agentes de la Guardia Civil que actúan en la frontera. Yo niego la devolución en caliente. Hablo de rechazo en frontera. Negar que Ceuta y Melilla es una problemática específica en el contexto, no ya de España, sino de la Unión Europea, es negar la realidad. La presión migratoria que existe es tremenda. Que hay miles y miles y miles de inmigrantes ilegales en Marrocos que han llegado a Marrocos a través de la frontera con Argelia, de más de 1500 kilómetros, vienen por el sur, etc. Son miles y miles que quieren llegar a España. Todos sabemos que con vallas en Melilla y Ceuta no se alregla el problema de inmigración. Lo que sí digo es que esas vallas hay que colocarlas. Si los miles de inmigrantes que están en el Gurugú delante de Melilla o los que están en las cercanías de Ceuta, dejándoles entrar, se resolviera el problema, les aseguro que lo arreglábamos. Si alguien es capaz de plantearnos una solución, una solución mejor, que nos la plantee. Segundo y último día de las cuartas jornadas sobre el maltrato infantil en Ceuta. En una intensa, pero también las tres conferencias impartidas, se han hablado de cuestiones tan sensibles e importantes como la trata o el procedimiento de asilo. Precisamente sobre este tema ha hablado la asesora legal de ACNUR, Teresa de Gasperis, quien reside actualmente en Ceuta, dentro del proyecto que lleva a cabo el organismo. Desde el pasado julio, ACNUR ha reforzado su presencia en Ceuta y Melilla por un motivo muy concreto. Hemos notado un incremento de personas que llegan a las dos ciudades autónomas con un perfil muy claro de personas que están en necesidad de protección internacional. Y es que hay que tener muy en cuenta las diferentes necesidades de estas personas, y en especial a los menores. De Gasperis, además, considera que en las dos ciudades autónomas se genera un conflicto entre estas necesidades y los derechos de quienes llegan a las fronteras, y la protección de las mismas. A la búsqueda, digamos, de un equilibrio, de un balance entre lo que son las políticas de control migratorio, la necesidad de garantizar el acceso al territorio al procedimiento, que eso para nosotros, evidentemente, es una prioridad. La ponente incide también en que los protocolos de asilo deben mejorarse en países como Marruecos o Argelia. Por ejemplo, Marruecos está trabajando en ello, aunque el proceso es bastante largo, evidentemente. Pero es también dotarse de una serie de mecanismos, de recursos, que puedan efectivamente garantizar una protección efectiva a los solicitantes de asilo en general, y evidentemente a los menores no acompañados. Aunque también en Ceuta son necesarias mejoras. Hay que reforzar los mecanismos de identificación, agilizar la tramitación de las solicitudes, porque desafortunadamente los menores, los menos solicitantes aquí, han solicitado desde hace bastantes meses. Voz y voto, esa es la sencilla y sentida reivindicación de un colectivo que quiere su hueco en la sociedad. Los discapacitados, así lo han reclamado hoy en un emocionante manifiesto con el que los alumnos de FEAPS se han sumado a los actos institucionales del Día de la Discapacidad en el stand del CERMI, en el Paseo del Rebellín. Un stand al que se han acercado políticos como el líder socialista o el presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado de varios miembros del gobierno. Un stand, merchandising, directivos de las asociaciones, políticos, autoridades, medios de comunicación... Todo estaba listo para el acto institucional del CERMI con motivo del Día de las Personas con Discapacidad, pero, por un día, no fueron ellos los protagonistas, sino los propios discapacitados. Fueron los alumnos de FEAPS quienes dieron la vuelta a la tortilla y se convirtieron en los inesperados protagonistas, tomando la palabra para leer su propio manifiesto. Menos institucional, cierto, pero también más sincero y emocionante. Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día en el que las personas con discapacidad debemos ser los protagonistas. Y es que, aunque a menudo prefiramos olvidarlo, ellos, las personas con discapacidad, no tienen ni voz ni voto, ni tampoco muchos de los derechos que nosotros consideramos naturales y que a ellos les están vetados. Muchos de nosotros estamos incapacitados, por eso no nos dejan votar. Nos preparamos durante muchos años para trabajar, pero luego nunca nos ofrecen trabajo. No nos dejan tener una pareja y formar una familia. Nos impiden participar en la sociedad, en nuestra comunidad y en nuestro barrio. Una situación en la que todos tenemos parte de responsabilidad. Mucha gente no respeta nuestros derechos y nos pide ser ciudadanos como los demás. Un espacio para la reivindicación, que también hubo en el acto institucional, donde el CERMI aprovechó para pedir mejoras en la maltrecha ley de dependencia. Para modificar dos de los artículos de la ley de dependencia, que afectan al copago de las prestaciones que tienen que participar los discapacitados y que ha supuesto en este momento de crisis para ellos, y para muchos la salida del sistema de dependencia. Un acto que se cerró con sendos premios en reconocimiento de la labor en pro de las personas con discapacidad. El primero, para un conocido supermercado libre de barreras arquitectónicas. El segundo, para un Ceutí, Enrique Bellido, que ha dedicado su vida a los demás y que no quiso dejar pasar la oportunidad para lanzar una reivindicación a quien la pueda escuchar. Sin ir más lejos, el presidente de la ciudad, que tenía a su lado. El diseño para todos, para que todas las personas puedan acceder a los recursos que ofrece la comunidad, sin que existan barreras que lo impidan. El PSOE se ha unido a la conmemoración de este día, manifestando el compromiso del partido con la integración social. Los socialistas afirman que seguirán trabajando para lograr un mundo mejor, más decente y cohesionado, y es que para ellos la discriminación es un déficit para la democracia. Desde Daoiz se han denunciado los recortes en políticas sociales del PP, ya que profundizan en las situaciones de desigualdad. Una denuncia que Carracao ha llevado hasta el acto institucional para señalar los incumplimientos del Gobierno de Vivas. Ha incumplido, como he dicho, su compromiso de un nuevo centro para personas con discapacidad. Solo se dedica a dar dinero a asociaciones para que hagan la gestión que debería hacer el Gobierno desde lo público. Pero, además, un incumplimiento tan sencillo como fue el compromiso de aportar 10.000 euros desde la ciudad autónoma para el proyecto Ellos, que se firmó con un consejero que ya dimitió, pero que el Gobierno mantuvo desde esa voluntad de hacer efectivo. Y son ya muchísimos los meses que han pasado y que ese cumplimiento no se ha llevado a cabo. Ese gesto, ese pequeño gesto de no ser capaz siquiera de haber aportado esos 10.000 euros para la investigación, para personas con la enfermedad de Duchenne, demuestra lo que es este Gobierno en sí mismo. Y abordamos ahora una cuestión fiscal en relación con el día de la discapacidad, y es que las nuevas deducciones en el IRPF, los llamados impuestos negativos, se podrán recibir anticipadamente. Las solicitudes se podrán presentar a partir del 7 de enero de forma telemática y del 3 de febrero en las oficinas de la Agencia Tributaria, presentando el modelo impreso que debe ser previamente cumplimentado en la web. Las deducciones podrán alcanzar hasta los 1.200 euros anuales por cada ascendiente o descendiente con discapacidad para las familias numerosas y el doble para las de categoría especial. Las deducciones son acumulables. La delegación en Ceuta de la Asociación Española contra el Cáncer ha inaugurado hoy en el Museo del Rebellín su cuarto Mercadillo Solidario, un evento que permanecerá abierto hasta este viernes. Un año más, los miembros de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta han puesto en marcha su Mercadillo Solidario que alcanza su cuarta edición, un rastro que tiene como objetivo recaudar dinero. Como el año pasado, por lo menos, que se saque un dinerito para poder cubrir algunos proyectos que tenemos con pacientes ocológicos, con pacientes en tratamiento de quimioterapia y vender todo lo que se pueda. Se ubica en el Museo del Rebellín y forma parte del amplio abanico de actividades que realiza la Asociación. Nos siempre mandamos también para investigación, con lo cual lo que se queda, pues bueno, por eso hacemos tantas cositas, para seguir pudiendo hacer los proyectos. En este mercadillo se pueden encontrar multitud de productos a precios realmente increíbles. Tienen libros, juguetes, ropa, homenaje del hogar, de todo, ordenadores este año también. Desde 50 céntimos hasta 15 euros. Y ya saben, hasta este viernes, incluido, pueden colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, comprando algo en su mercadillo solidario. Adaptarse a las nuevas tecnologías es un reto para los centros educativos. Por ello, el Instituto Avila se ha convertido en el primer centro ceutí en participar en la Hora del Código, un evento mundial que parte de Estados Unidos y que pretende introducir al alumnado en la programación informática de una forma instructiva y amena. Si hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos apoya esta iniciativa, pueden hacerse una idea de la importancia de la Hora del Código. Una idea surgida el pasado año en Estados Unidos y que ya se ha extendido a prácticamente todos los rincones del planeta para acercar la programación informática a los estudiantes. Se está demostrando que el aprendizaje de programación por parte de los estudiantes les ayuda a desarrollar las habilidades para resolver problemas, la lógica, la creatividad. Entonces, se está estudiando e implantarlo en los sistemas educativos europeos y en el español. De ahí que el Instituto Avila forme parte del evento. Ya el año pasado introduje en el currículo de bachillerato y de cuarto de ESO la programación, un poco para probar a los alumnos. Y la experiencia me ha demostrado que son entusiastas de esto, les ha encantado y quieren más. La experiencia entre los alumnos es más que satisfactoria, ya que se convierten en creadores de aplicaciones móviles y convierten el ocio en una forma de aprendizaje. La verdad es que fue una experiencia bastante divertida porque es algo que nunca... Pues no sé, algo que está tan cercano a nuestras vidas, pero estamos con todas las aplicaciones que vemos en nuestros móviles, en el ordenador y ha sido muy interesante saber cómo funciona su funcionamiento interno. Estuvo bien aprender a programar y cuando hacíamos las aplicaciones fue difícil, pero mereció la pena cuando quedaba bien. Por ejemplo, yo las veía como que eran aplicaciones súper difíciles, que había que hacer esto, que esto. Y en realidad es súper simple y puedes hacerla a tu medida. Es decir, que si a ti te gusta esto lo puedes meter y si a ti te gusta lo otro lo puedes meter. Porque aprendiendo a programar se buscan dos objetivos. Por un lado, que los estudiantes mejoren sus habilidades de lógica y sean más creativos, pero también que les sirva como trampolín para el mercado laboral. De ahí que solo en la Vila vayan a participar más de 600 alumnos. Todos ellos realizarán varias tareas. Vamos a resolver unos pequeños puzzles que hay en un tutorial en línea y lo van a hacer de una forma gráfica y lúdica. Están basados en los juegos muy conocidos por ellos de Angry Bird y de Zombies contra girasoles. Entonces te encuentras el personaje en un laberinto y tienes que decirle, por ejemplo, cómo salir de él o cómo llegar a un sitio. Utilizando sentencias básicas de gira a la derecha a 90 grados, avanza, gira, repite tantas veces y lo hacen a través de bloques gráficos pensando cuál es la secuencia idónea para resolver el problema y una vez completada la fase, pues pasas a otra y así, ¿no? Resolver una serie de puzzles. Cualquier persona puede adaptarse a las nuevas tecnologías y cualquiera puede sacarle partido y aprender de ello. Ese es el mensaje de este interesante proyecto. No hay nadie nacido un científico computador, pero con un poco de trabajo difícil y un poco de matemática y ciencia, casi casi nadie puede convertirlo. Esta semana es tu oportunidad de darla un golpe. Y no dejes a nadie decirte que no puedes. Un bonito mensaje al de Obama. No dejes que nadie te diga que no puedes. Vamos a cambiar de asunto. El partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncia públicamente la intención del Gobierno de eliminar el programa de reinserción sociolaboral del área de drogodependencia que actualmente funciona a través de Cruz Roja. Fátima Hamed señala la relación en el tiempo entre esta decisión y la denuncia de algunos trabajadores. Fátima Hamed, a través del partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, denuncia que la ciudad autónoma pretende poner fin de forma unilateral al convenio de colaboración que mantenía con Cruz Roja para el programa de reinserción sociolaboral en materia de drogas y conductas adictivas. Es un programa que llevaba existiendo 16 años y, como decía, el Gobierno ha decidido excluirlo de los presupuestos para el próximo año. Hamed cree que existe alguna relación con una denuncia interpuesta por unas trabajadoras de ese programa. La eliminación de este programa supone eliminar de golpe y por razón una acción muy importante que venían desempeñando, desarrollando una psicóloga y una trabajadora social y que coincide casualmente con que estas dos personas interponen una denuncia a la ciudad por supuesta cesión ilegal de trabajadores. Para frenar la desaparición de este programa y las consecuencias que tendrían para el colectivo con el que se trabaja, piden que la ciudad mantenga este convenio. Y vamos ahora con un suceso de última hora. Son imágenes las que van a ver de hace apenas una hora. El alumbrado navideño le ha jugado una mala pasada a uno de los naranjos que hay en el paseo del Rebellín, que ha salido ardiendo. Todo indica que fue un cortocircuito. Afortunadamente ha quedado en un susto gracias a la rápida intervención de los bomberos que han sofocado el conato de incendio y han retirado el alumbrado ornamental para evitar más sustos. Eso sí, ha servido de improvisado entretenimiento para los muchos transeúntes que a estas horas, pese a la lluvia, inundaban el céntrico paseo. Ya saben por qué el alumbrado ornamental no estaba encendido en su totalidad, al menos en el centro, a estas horas. Para mañana se esperan cielos nubosos con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas permanecerán sin cambios, quizá algún pequeño descenso entre 13 y 16 grados y el viento será de poniente. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 919 919. Parque Ceuta patrocina esta sección. Con algunas imágenes del stand del Día Institucional Internacional de las Personas con Discapacidad les vamos a decir adiós por hoy. Recuerden que mañana volvemos a las 12 del mediodía y luego a las 8 y media. Y que seguimos también activos en Facebook, Twitter y en nuestra web. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!